A tu manera es complicado La tienda por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón La tienda por ti, la tienda por ti Y comenzó la fiesta con Río Llóbalo, llóbalo El que no vino a bailar, el que no vino a gozar Que se vaya parando Porque taqui, 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 vino a romper El país está armando, mira a la gente llegando Y la vecina de la doy, ya se está calentando Ya se siente la alegría, me devoro la comida Te acompaña la emoción, vacilemos todos un montón Y haciendo palmas y arriba y arriba Ese coro que arranca y que dice, que dice Bayonesa, ella me bate como haciendo bayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde vivo, ni dónde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas y arriba y arriba Ese coro que arranca y que dice, que dice Oye Macarena, que yo quiero verte bailar Con Río Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y gozabona Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y gozabona Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y gozabona Y si hubiera que darle alegría y gozabona Ay Macarena